El vídeo de ayer de cómo negociar mi divorcio trajo un montón de polémica. Hemos recibido un montón de emails y les agradezco. Y mira, lo que yo quiero poner en claro es que el mensaje nuestro, el mensaje mío, es que debemos negociar sin poner los chicos en el medio y sin que la otra parte te lleve o te extorsione con los chicos. El gran problema que yo comparto, que lo aprendí, realmente por ahí uno no se da cuenta. Yo por eso siempre que quiero negociar, que estoy haciendo una negociación, algo busco al experto en el área, que necesitamos buscar ese experto. Y fundamentalmente en el tema de divorcio, no haber sabido que la custodia de los chicos va a generar un montón de otros acuerdos, fue algo que inmediatamente un amigo mío, muy amigo abogado, me dijo no, pará, vamos a hablar inmediatamente con algo, porque yo pensaba negociarlo yo solo. Pero gran error, porque parece como que simple al principio, parece que vamos avanzando, parece que vamos a tener, ok, que la custodia, quiero seguir la custodia, pero aprendí a ser un mejor papá. Tuve que hacerlo, tuve que darme cuenta de que si no, las cosas se me van a venir muy muy difíciles en todos los ámbitos. Entonces la abogada me ayudó a entender, porque cuando tenés ingresos altos, lo que pasa es que pasas a ser empleado de tu ex mujer, o de tu ex marido, que en muchísimos casos hay, y dejas la posibilidad de ser padre. Una cosa es que convivas con tu señora y que digas, che, quiero llevarlo a los chicos. Otra cosa es que cada vez que quieres llevarlo a los chicos, te lo usen como momento de que, bueno, que ahora los chicos quieren comprar esto, o sea que hay un montón de cosas que se degeneran. Eso es lo enorme acá, que cada vez más lo que se busque es 50 y 50. O sea que el daño ya está hecho, se fue el amor, bueno, el daño ya está hecho. No hagamos más daño, ese es el gozo. No hagamos más daño. No tratemos de que uno sea esclavo del otro, que la mujer sea esclavo del hombre, ni que el hombre sea esclavo de la mujer. El daño ya está, se dividieron, pero los chicos pueden vivir. Yo aprendí a ser mucho mejor padre, me comunico, estoy con ellos. Ustedes me han visto acá en fotos, en Facebook, jugando fútbol, me hice coach. O sea, realmente tuve que ver mi horario y decir, bueno, tengo que dedicarle tiempo, más tiempo a mis hijos, porque quería tener ese 50% del tiempo. Quería tener la libertad de poder conocerlo, de poder hablar, de poder hacer cosas. Como para que les digan, después de 7 años, recién ahora voy a poder viajar a Argentina con mis hijos. O sea que, y bueno, y uno dice, bueno, que esto con otro, pero bueno, hay elementos que tenemos que tener cuidado. Por eso yo siempre remarco, me hubiese encantado que alguien me hubiese dado este consejo al principio, de que no es tan simple el tema de la custodia, va a desgregar todo lo otro. Fundamentalmente, si tenés hijos pequeños, si esta persona tiene hijos pequeños, va, hay un montón de otras cosas, que gracias a Dios, se está conociendo más y más y más, para que esas injusticias que hay, esa gente que por ahí utiliza a los chicos extorsiona. A mí me extorsionaron con los chicos, a mí me sacaron los chicos por casi un mes. O sea que era la presión de que, bueno, que lo único que hago es trabajar y que lo único que hago es trabajar. Pero claro, yo trabajaba, obviamente, para proveer a una familia, pero no, bueno, arreglé mis horarios y viste, y en vez de llegar tarde, llego siempre a casa en tiempo y cuando tengo a los chicos, una persona los busco y nos juntamos y ha sido espectacular. Gracias a Dios, gracias a que hubo una abogada, muy buena abogada, acá en Pittsburgh, Pensilvania, que me enseñó, me enseñó, me explicó cuáles son las consecuencias de eso. Y el punto acá que quiero es que siempre que negociamos necesitamos entender cuáles son las consecuencias. Porque por ahí uno dice, bueno, yo no quiero modificar el ámbito de los chicos ahora, porque estaban siempre con la madre, pero si hay un divorcio, sí. Y hay que hacer, porque no es positivo que estén siempre con la madre o no es positivo que estén siempre con el padre. Supónganse que mi mujer era la que trabajaba y yo no, yo estaba en casa. Pero no es positivo que ahora estén únicamente conmigo. Hay un gran valor que ambos sean padres. Obviamente, estoy hablando de gente normal, de gente bien, de gente, ¿no es cierto? Mi ex mujer era una muy buena madre, no voy a hablar de nada, pero bueno, pero tenía eso que quería seguir viviendo del trabajo nuestro, del trabajo mío. Y eso está recta mal. Si bien hay Charles Sopor, hay todo ese tipo de otras cosas, pero llega un momento en que ambas vidas se tienen que separar. Y bueno, pero los chicos no, los chicos es lo más importante. Y es donde hablo de la confianza y la confianza a los chicos. Y cómo trabajamos, cómo utilizamos todo nuestro esfuerzo para que ellos crezcan, para tomar mejores decisiones, para ayudarlos a ellos. Y se adaptan, ellos se adaptan. Para mí, yo creo que fue fundamental, y se lo agradezco siempre, no solo a mi abogada, sino a la jueza, ¿no es cierto? Que me ayudó en el proceso este de que yo tenga el 50%, que me ayudó a conocerlos más, poder hacer cosas con los chicos. Y bueno, yo, para mí siempre, uno de los temas del divorcio siempre fue porque yo no tenía acceso a mis hijos. me casé con una descendiente italiana muy posesiva y bueno, y las cosas obviamente no andaban bien. Pero bueno, no estoy hablando de, es un tema serio, un tema muy serio. Quiero que lo tomen seriamente y que no estoy hablando de que hoy por los chicos, no, yo creo que lo mejor es tomar acción y saber qué va a pasar con los chicos porque cuando los chicos tienen ese balance del 50 y 50, ellos trabajan, ellos van conociendo ambas partes. Cuando el chico, lo único que escucha es de la madre, ¿no es cierto? Y uno escucha del padre y que el padre es alguien lejano, y bueno, y el padre, bueno, imagínense, mi primer mes, yo no podía verlos. Y una vez que me dieron una visita, el hijo mayor mío no quería despegarse. Lloraba, lloraba, no quería despegarse porque él se dio cuenta que de golpe nunca me vio más. Por tres semanas él quería ver. Así que eso, pero claro, pero por otro lado, el abogado de mi exmujer, ¿qué es lo que quería? Mostrar que yo no estaba muy seguido en la casa. Con cosa totalmente mentira, ¿no? Entonces, sí los utilizan, los utilizan totalmente y por eso mismo en negociación tenemos que hablar y gracias a Dios pasé todo eso que hoy puedo darte una mano. Puedo decirte, mira, tené cuidado, el tema de las custodias es importante, es fundamental, trabaja eso primero y después anda trabajando en las otras partes. Trata de tener el 50%, si sos un buen padre o si sos una buena madre, trata de tener, trata de hacerte el tiempo. Es lo mejor que hay en la vida haber conocido y seguir conociendo a mis hijos. Así que, se los recomiendo a todos y creo que como seres humanos no hay nada de mayor satisfacción que es ver crecer a tus hijos en forma sana, poder participar en todo, todo, ¿no es cierto? La gente puede, la custodia, dice, bueno, duerme en mi casa. No, la custodia, duerme en tu casa. Que las notificaciones del colegio van a los dos lados, hay un montón de pequeñas cosas que no nos damos cuenta, pero hay un montón de pequeñas cosas que empezamos a ser parte de la vida de ellos. Entonces, todo eso que para ellos es importante y ellos esperan que vos lo sepas y si una sola parte, una sola, la mujer o el marido, uno de ellos y esa información por ahí la utilizan, ¿no es cierto? Sin darse cuenta o a veces dándose cuenta en forma malicia y vos decís, oh, bueno, me tienes que dar esto, tienes que dar lo otro, bueno, si vos no sabes nada de tus chicos. ¿Cómo sé para ir al médico? Ahora que tengo 50 y 50, yo me tengo que, me tienen que notificar a mí cuando los chicos tienen que ir al médico, cosas que no lo hacían, me ignoraban totalmente y yo quiero saber qué es lo que es, quiero ir, mis hijos me llaman inmediatamente, ahora ellos tienen teléfonos, todos me llaman y tienen, pero, bueno, no voy a decir la edad, no importa, pero, bueno, es el mensaje, no estoy tratando de que utilicen los chicos, al contrario, estoy tratando de que seamos inteligentes para no dejarnos que nos utilicen, a los chicos, yo no me he dado cuenta y fue un error, yo lo sabía, no me he dado cuenta, yo pensaba que íbamos a arreglar todo lo otro, iba a vender esta empresa, darle esto, lo otro y no es tan fácil, primero, primero arreglar el tema de los chicos, primero arreglar tus horarios, arreglar cómo vas a ser el mejor padre o la mejor madre, arreglar esa, la mejor madre, este, porque estamos siempre ocupados y a veces venimos en un ritmo que no nos damos cuenta lo que está pasando, así que bueno, todos los demás consejos que hay en esta website son importantísimos, son fundamentales, te va a servir mucho porque tenemos que descubrir, el éxito está en cómo comunicarnos y uno va aprendiendo, al principio las cosas van a estar tirantes con tu ex, ¿no es cierto? Pero después las cosas se ponen más fáciles, más fácil, porque hay algo, fundamentalmente, lo que yo veo es que el hecho de que haya ese 50 y 50, el hecho de que ambos chicos, que los chicos estén creciendo con ambas partes, genera como que no hay una dependencia y no hay una responsabilidad única en uno de los padres y hay un compromiso mayor que a la larga es mucho mejor para los chicos y eso es después de años y años y años acá en distintas cortes se dan cuenta, ¿no? Así que lo mejor que podés hacer es que si tienen alguien que sepan que están en este problema, por ahí que vean este video, que escuchen, que nos escriban porque realmente va a ayudar a los chicos, esto es para ayudar única y exclusivamente a los chicos, no hay nada mejor que un chico y hay veces que muchas madres o padres juzgan al otro, claro, pero si sos el padre, sos el padre y bueno algunos pueden ser mejor padres otros no pero yo creo que eso no podemos juzgar yo creo que el chico va quien sea lo va a amar porque es el padre o es la madre es la madre la que le dio la vida etcétera bueno Pablo Linsuain Instituto de Negociación y no se vayan porque vamos a hablar de las tres maneras para ser más óptimas nuestras negociaciones nuestros acuerdos pero quería aclarar este tema de ayer que nos han llegado un montón de comentarios un fuerte abrazo hasta luego gente gracias gracias ¡Gracias!